Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. Un año más en tu vida. Quiere decirle a su institución, no se merece un simple mensaje. Se merece todo mi corazón porque en ella he recibido mi formación. Por tanto, siempre la cuidaré, la resaltaré y sobre todo la amaré. Ella es Martín Isabel Salazar Castilla. Martín Isabel Salazar Castilla. Luce un testigo tipo princesa, de color azul, rey. Que hace un excelente contrato con su mano de pie. La parte superior está mejor. Esta no es, 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 esta no es. Dejorada en el desvuelo. Dejorada también acompañada de dos cintas rosadas que resaltan su figura. Fuerza de aplauso para Martín. Al lado izquierdo, le adorna su cintura una hermosa rosa. Se hace feo con su vestido. La parte inferior termina con un corte en satín. Y sobre él, un dedo que lo cubre. El cual le da un corte elegante y bello a este traje. Diseñado por Samaria Paredes. Para esta gran ocasión. ¡Fuerza de aplauso para Martín! La niña Liliana Montejo Delgado. Grado séptimo. Edad, doce años. Nombre del padre, consejero Montejo. Ya fallecido. Nombre de la madre, Mariluz Delgado Mejía. Personaje que admira a su madre por su esfuerzo y empeño. Bobby. Practica microfútbol. Aspiraciones. Realizar sus estudios como ingeniera de sistemas. Para llegar a ser una gran administradora. Nuestra hermosa representante del grado séptimo. Liliana Montejo Delgado. Esta noche luce un hermoso vestido. Color amarillo. El grado de la cera y clara. La parte superior está decorada en piedras plateadas. Que hacen juego con una hebilla. que ajusta su elegante figura. La palda termina en picos. Que le dan originidad. Y un estilo especial. Esta es nuestra niña, Liliana Montejo Delgado. Fuerte de aplauso para ella. Cursa grado séptimo. Agradecimientos a nuestro jurado calificador. Fuerte de aplauso para la doctora Berti Martínez Castro. Buen aplauso para ella, por favor. San Juan Mente Octavo. Edad, 13 años. Nombre del padre, José del Carmen Amaya. Nombre de la madre, Maquia Ernita León. Personaje que admira a sus padres, ya que gracias a ellos, han sido el pilar y son el pilar de su existir. Jodi que practica, baloncesto. Aspiraciones, estudiar medicina y ser una gran profesional. En esa gran rama, para aportar todo su conocimiento y ayudar a las personas de este bello municipio. De mi Marcela Amaya León. Esta hermosa niña, luce hoy un vestido elaborado en canotillos color ojo. La parte superior lleva el escote, palabra de hoy. Señor. Reclamado en cristales, dejé de una cintura, una palda, para resaltar su figura. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!